Por medio del decreto número 204-366 del 23 de mayo del 2022, la Administración Municipal de Tuluá estableció las nuevas tarifas para la prestación del servicio de taxis en el municipio. Las tarifas para el servicio público individual de pasajeros en vehículos taxis con radio de acción municipal quedaron establecidas de la siguiente manera. La carrera mínima es de 5.000 pesos, mientras que el banderazo quedó en 1.500. Ha sido bien recibido, le hemos dado buena circulación al decreto e incluso está publicado en la página. Los taxistas están en la obligación de acatar lo que dice este decreto. Taxista que no lo haga, pues sabemos que la mínima está en 5.000. Asimismo, dentro del decreto municipal se establece que la tarifa a los moteles quedó en 10.000 pesos, mientras que el recargo nocturno, dominical y festivo será de 500 pesos. La comunidad deberá notificar a las autoridades si los vehículos de transporte público no cumplen con esta norma. Y el que no haga uso del taxímetro o no le exija, la persona que no le exija al taxista o el taxista no ponga a funcionar el taxímetro, pues la mínima le va a quedar 3.000 pesos y pues no tiene derecho a refutar porque está establecido en el decreto. Y aprovecho invitando a la ciudadanía que quien, taxista, que no cumpla con lo establecido en el decreto, pues recibirán en el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial las quejas pertinentes.